...teneco a la ONG Naturaleza y Derechos. Bueno, gracias por la invitación a los compañeros de Entre Ríos. Es un honor estar acá con ustedes. Este primer encuentro de Pueblos Fulmigados. Nosotros en Buenos Aires venimos también trabajando con las asambleas y las organizaciones de los Pueblos Fulmigados. Venimos de ahora de agosto del 13 y 14 estar reunidos en el séptimo encuentro entre Enquelauquem, que son encuentros muy importantes para nosotros porque tiene que ver con el ejercicio de la democracia comunitaria, así la democracia directa de los vecinos afectados ante la indiferencia del poder político que termina legislando en contra de la gente y a favor de las corporaciones. Por eso estas gestas democráticas son importantes para visibilizar una problemática que es ocultada por los medios y el rol nuestro como abogados es acompañar esa lucha de mucha gente que hoy es afectada por las fumigaciones directamente y también toda la población por el hecho de que tenemos un proceso agroalimentario que está sometido al uso de agrotóxicos y eso afecta a toda la población, no solamente a los pueblos fumigados sino también a las grandes ciudades. Acá, bueno, la presentación nuestra va a estar vinculada más que nada con el tema de cómo actúa el SENASA con la aprobación y la autorización de los agrotóxicos en Argentina y que, digamos, si vamos a tratar el caso particular del glifosato, voy a tratar de ser sintético para que puedan hablar después los compañeros del próximo panel. Esta es una presentación que elaboramos con Aslana Sacia, abogada del Foro Ecologista, que hoy no pudo venir. Y, así que, bueno, y ante todo, digamos, de comenzar con la exposición, expresamos nuestra solidaridad con el compañero Daniel Bersenazzi frente a este embate que está recibiendo de las autoridades de la Universidad Pública. Así que toda nuestra solidaridad. Bueno, nosotros acá lo que primeramente vamos a mostrarles son algunos datos importantes que tienen que ver con el modelo del agronegocio. Más que nada para tratar de empezar a unar criterios en los números que manejamos, porque lo que estoy viendo últimamente es que hay disparidad de criterios y, digamos, creo que es importante que empecemos a coordinar y a trabajar los mismos números. Bueno, nosotros acá vamos a tocar el tema del número de... o sea, la cantidad de agrotóxicos que se está utilizando hoy en este modelo de agronegocio. Vamos a tomar como referencia los últimos números publicados por CASAFE, que es la Cámara Empresarial de las empresas de agronegocio, de las comercializadoras productoras de agrotóxicos, que no es un organismo público, es una Cámara Empresarial, eso hay que tenerlo presente porque he escuchado hablar ahí que hablan de organismo público, no, es una Cámara Empresarial, no hay ningún ente público que hoy esté controlando la cantidad de los agrotóxicos que se utiliza en el modelo de agronegocio y por lo tanto estamos dependiendo de esta Cámara, que es una Cámara privada. CASAFE venía publicando desde 2006, todos los años, el número de uso y de venta de agrotóxicos en la Argentina, hasta el 2012, ¿no? Donde, bueno, venía constantemente mostrando este, digamos, incremento en el uso de agrotóxicos y ufanándose del aumento de la venta de agrotóxicos. Obviamente que, bueno, tenemos que tener presente que en el 2008-2009 las empresas de agrobiotecnología, como Monsanto, como Singenta, promocionaban las nuevas semillas modificadas genéticamente con el argumento que iban a implicar el menor uso de agrotóxicos, es decir, de semillas que, digamos, iban a demandar menos cantidad de insecticidas por el hecho de que introducían la modificación genética con resistencia a los componentes biológicos. Sin embargo, bueno, quedó demostrado que eso no fue así. En el último informe que ellos emiten, en el 2013, muestran, digamos, que el número había alcanzado hasta 317 millones de litros, lo cual, bueno, hay muchas organizaciones, la Red de Médicos, la Cátedra de Damián y muchas otras organizaciones, empezaron a criticar esto, diciendo, poniendo sobre la mesa, diciendo que se había mentido. Así que, en verdad, no era que se iba a reducir el número de agrotóxicos, sino que esto se había incrementado. El ARTIP que tuvo cazaje después de esta denuncia fue, al año siguiente, mostrar, digamos, un descenso en el número, digamos, de venta de agrotóxicos, que pasaba de 317 millones a 288. El artículo fue, fue solamente tomar el 80% del mercado, lo cual, digamos, si hacemos una proyección del 100%, nos está dando esta suma de 350 millones de litros. Este es el último número oficial que nosotros tenemos haciendo la proyección del 100% en base a lo que publicó Cazaje, porque desde el 2013 no publicó los datos. Ahí estamos en una acción judicial, por el caso de una escuela real fumigada en Coronel Suárez, donde se le solicitó a Cazaje para que informe, y hubo una negativa que ahora, bueno, nosotros, ya hubo una sentencia favorable, pero el juez no tuvo en cuenta esa omisión y nosotros la estamos reclamando ahora a la Cámara de Mar del Plata, porque sabemos que es importante y que Cazaje está obligada a informar los datos de venta de uso de agrotóxicos. Bueno, acá pasamos a lo que es el modelo actual de la agricultura en base a la información que está brindando el Ministerio de Agroindustria en la temporada 2015-2016, que es la superficie total sembrada. Acá, como pueden ver, tenemos un ranking de los cultivos, que son los 10 cultivos de mayor uso, digamos, con superficie, digamos, sembrada. Obviamente el predominio importante de la soja con el 54% de la superficie sembrada del total del país, le sigue el maíz, con casi 7 millones, después está el trigo y el girasol. O sea, si contabilizamos lo que es el tema de cultivos genéticamente modificados, tenemos un 77% del total de la superficie sembrada en Argentina con un 23% de productos, o sea, de cultivos no modificados genéticamente. Este 23% de NOGM no significa que no se usen agrotóxicos, al contrario, es decir, en un gran porcentaje, lo que es el tratamiento de la preparación, digamos, del terreno, se utilizan agrotóxicos, así que nosotros ahí estamos hablando casi de un 90% del total de la superficie que está sometida al uso de agroquímicos. En total, digamos, del total de edad de hectáreas de la producción agroalimentaria estamos en 40 millones, de las cuales, como decía, el 77% representan 29 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados. Esto es un panorama, digamos, actual. Tenemos que tener presente que esto forma parte de la ejecución de un programa estratégico agroalimentario cuyo, digamos, objetivo es alcanzar las 50 millones de hectáreas, de las cuales, obviamente, estas 10 millones de hectáreas que faltan están en un, digamos, están proyectadas con un porcentaje casi total de destinados a agrohigiénicos, es decir. Esa es la situación actual para tener presente. Bueno, acá algo que nosotros hicimos fue hacer una referencia del uso de los tóxicos por habitante, copiamos un poco lo que está haciendo Brasil, que ellos toman como referencia la cantidad de agrotóxicos que se utilizan, dividido por la población. El último dato oficial que tenemos de Brasil era de un billón de litros, ¿no es cierto?, de agrotóxicos, dividido por 200 millones de habitantes le está dando este promedio de 5 litros por habitante. Tomando como referencia a esto, hacemos la comparación, si tomamos en cuenta los últimos datos oficiales de Cazafe, estamos hablando de 200 millones de litros, dividido por 41 millones, que es el último censo nacional, la cifra que da de la población de la Argentina, que nos da un promedio de 7 litros por habitante. Si proyectamos el 100% de lo que se vende de agrotóxicos realmente en el mercado, hablando a los números del 2013, es decir, estamos hablando de 350 millones de divididos por 41, y nos da este promedio de 8,53. Bueno, así lo hicimos también con respecto a la exposición directa, que fue tomar en cuenta la población que está expuesta directamente a las fumigaciones, es decir, los pueblos fumigados. Hicimos una estimación para arriba, hablamos de 25 millones de personas, y acá vemos el resultado que nos da de 11,5 litros por habitante. Y si proyectamos los 350 millones de... A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, salió la hora. Los 350 millones por 25 nos da 14 litros por habitante. Es algo importante para tener como referencia, porque en este sentido Argentina serían los países donde, digamos, tienen el promedio más alto, ¿no? Inclusive en Brasil, que ellos, digamos, se jactaban, digamos, en buen sentido, de que eran el país con mayor cantidad de agrotóxicos, que sí, pero en relación a la población, nosotros estamos por encima, lamentablemente, de Brasil. Bueno, estos son los 10 agrotóxicos de mayor facturación en la Argentina, que son los datos del CASAFE en 2013, ahí ven el gifosato a la cabeza, le sigue el 2,4-D, también está la, bueno, expuesta la tracina, el neclusulán, el clitodín, es decir, estos son los 100 productos de mayor facturación en la Argentina. Ahí tienen, en el 9, justo el número 9, el clorperifos que aparece por todos lados, que es el que se utiliza, digamos, en los cordones hortícolas, para la lechuga, para el tomate, y bueno, eso lamentablemente el clorperifos está en todas las ensaladas de hoy. Bueno, acá lo que vamos a ver es el tema de las competencias. Yo básicamente, bueno, nosotros, acá lo que vamos a tratar es lo que es la competencia a nivel del Estado Nacional. Nosotros tenemos que tener presente que en la Argentina, bueno, la competencia para la autorización de los agrotóxicos la tiene el Estado Nacional, y a su vez los estados provinciales, y depende de cada provincia con su autonomía, tienen competencia para restringir el uso del agrotóxico. Es decir, la autorización la tiene el Estado Nacional en cuanto a la comercialización, pero cada municipio tiene una competencia para restringir el uso en su territorio de un determinado agrotóxico, como por ejemplo, acá en Entre Ríos ha sucedido con el 2-4-D, o bueno, también en Santa Fe y en el Chaco. En cuanto a la competencia que tiene el Estado Nacional, bueno, acá tenemos que distinguir entre lo que son los agrotóxicos considerados como dominios sanitarios, que son la línea jardín, es decir, son los productos que se utilizan a pequeña escala, en el domicilio, cuya competencia la tiene el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, que depende técnicamente del Ministerio de Salud, y el eje de análisis de riesgo que tiene el ANMAT es la salud humana. El ANMAT da las autorizaciones de los dominios sanitarios por un plazo de 5 años y los actuales registros son de 474 registros como dominios sanitarios en la Argentina. Por su lado, bueno, tenemos los mal llamados fitosanitarios, que son los agrotóxicos que se utilizan a gran escala, hacia la agricultura, que bueno, la competencia la tiene el SINASA, que depende técnicamente del Ministerio de Agroindustria, y el norte del análisis de riesgo de la sanidad vegetal. El plazo de autorización para el caso de los fitosanitarios es por plazo indeterminado y hoy por hoy tenemos 1.894 principios activos, es decir, no es que haya 1.894, es decir, son 1.824 registros de distintas empresas por los principios activos y 4.556 formulados. Bueno, acá lo que vemos es que tenemos dos órganos dentro del Estado Nacional que tienen la competencia sobre los agrotóxicos. Lo que nosotros hicimos fue hacer un análisis de cómo funciona cada organismo y vimos que, digamos, en muchos productos, en muchos agrotóxicos, tienen un criterio disparo. Digamos, vimos que en ALMAT ha actuado en algunos casos concretos donde se ha mostrado la existencia o se ha comprobado, digamos, la posibilidad de un riesgo de daño grave y ha actuado, sin embargo, el SINASA ha tenido una actuación, digamos, directamente no actuado. Y tenemos, ponemos un par de ejemplos. El caso, por ejemplo, del doctor Perifoz, es decir, que es uno de los productos de mayor uso en lo que es hoy en los cordones de hortícolas, el ALMAT lo prohibió, digamos, en el 2008, después el Ministerio de Salud lo ratificó con la resolución en el 2009, sin embargo, el SINASA lo sigue autorizando en más de, o sea, en 136 registros. Después tenemos el caso del finitotreón, también, que fue prohibido por el SINASA, perdón, por el ALMAT, y sin embargo, bueno, el SINASA lo sigue autorizando. Este es un clase 2, que es un insecticida fuerte. Después tenemos el diacinón, que también fue prohibido por el ALMAT y ratificado por el Ministerio de Salud. El diacinón formó parte de los 5 agrotóxicos que el DIARC declaró como probable cancerígeno conjuntamente con el glifosato. Veamos acá que esto es una resolución anterior y que ya era considerado como un probable cancerígeno y el ALMAT actuó, pero sin embargo, el SINASA aún, no obstante el dictamen del DIARC, lo sigue autorizando como clase 2. Después, bueno, tenemos el famoso malatión, que este fue prohibido directamente por el Ministerio de Salud en el 2009 y sin embargo, el SINASA lo sigue autorizando en el registro 37.324, ¿no es cierto? Y es utilizado en la agricultura a gran escala. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de las evaluaciones de riesgos. las que hace el ALMAT y las que hace el SINASA. En el caso del ALMAT, lo que vemos, bueno, que es, digamos, los requisitos que establece son muy genéricos. Fíjense que para solicitar la autorización de un agrotóxico como dominio sanitario en cuanto a los estudios toxicológicos, que es lo más importante, la regla, o sea, la normativa establece nada más que tienen que presentar estudios que cumplan con las normas que establece la Organización Mundial de la Salud y la FAO o Entidades de Reconocida Competencia en el tema. En esto hay que aclarar que la ONS no establece ninguna norma para la evaluación de riesgos y que la FAO en este sentido ha tenido un papel, digamos, muy parcial porque, digamos, es la que ha validado las buenas prácticas agrícolas, digamos, y no ha tenido, o sea, no es un órgano que en este sentido pueda darnos a nosotros alguna garantía para que los productos tengan, digamos, un análisis correcto de inocuidad. Y después, bueno, con las entidades de reconocida competencia en el tema, bueno, esto es legitimar, ¿no?, la participación y la intervención de muchas organizaciones que son gestionadas por las propias empresas, como es el caso de ILSI, digamos, que es el Instituto Internacional de la Vida que financia estudios científicos, pero que obviamente ILSI es, digamos, financiada por Monsanto, Singenta y, digamos, y Downshed, y más Coca-Cola y Unilever, es decir, que no es ninguna garantía. Ahora pasamos a las evaluaciones de seguridad que hace el SENASA por los grupos sanitarios. Acá lo que tenemos que distinguir son los principios activos y los formulados, ¿no? El principio activo es el glifosato en sí, por ejemplo, y el formulado es el RANDAV, es la marca comercial, es lo que efectivamente se aplica, es lo que llega, digamos, al campo y lo que se respira, ¿no? En el caso de los principios activos debemos reconocer que las exigencias y los requisitos de los estudios que se piden son bastante amplios, es decir, se pide no solamente el tema de la toxicidad aguda, sino también lo que es la toxicidad crónica, la carcinogenicidad, la mutagenicidad, las aberraciones cromosómicas, es decir, es bastante completo. Vamos a ver después cuáles son las palencias que tiene esto. Y después, con respecto al formulado, como verán, se le pide nada más que no la toxicidad aguda, es decir, se está sobrelayando todo lo que es el tema de la evaluación de los riesgos crónicos y carcinogenéticos, digamos, ¿no? O sea, y esto es muy importante porque, digamos, el formulado, digamos, no es solamente un principio activo, muchas veces involucra hasta dos o tres principios activos y los famosos coayuvantes o componentes inerte y se comprobó en el caso, por ejemplo, de Formaldeído que era considerado un componente inerte como un elemento más que era importante porque era un agente cancerígeno y de hecho la FAO, nada más que la FAO, lo declaró como impureza relevante y el CENASA en el 2011 lo prohibió para la actualización de los formulados con lo cual vemos la importancia que tiene de analizar los riesgos crónicos en los formulados y esta omisión es realmente grave ¿y por qué? porque justamente tiene que ver con la discusión que ha habido en la ciencia en cuanto a cómo se tienen que evaluar los riesgos de los agrotóxicos es decir, la toxicidad aguda sabemos que es la dosis letal pero el gran problema que tenemos con los agrotóxicos es la exposición crónica es la intoxicación silenciosa que se da no solamente por la exposición a las fumigaciones sino por la exposición al consumo de alimentos contaminados con pequeñas dosis de agrotóxicos es decir, no es una contaminación que si o sea, no vas a comer una ensalada hoy y te vas a morir pero el tema es si estás expuesto todos los días o periódicamente al consumo o a las fumigaciones con agrotóxicos y acá bueno tenemos un poco lo que nosotros presentamos siempre a la justicia que es el tema de la importancia de la evaluación de los efectos crónicos para evaluar los efectos crónicos digamos de los agrotóxicos los transgénicos se toman como objeto de análisis a los rodedores que tienen un por medio de vida de 24 meses y bueno acá en el debate científico estaban que los científicos de Monsanto como Helmut Lure y Kirkpatrick siempre defendieron el plazo de tres meses como diciendo que eran suficientes utilizaban un protocolo de la OCDE que era la hipotecía subcrónica y obviamente las conclusiones de esos trabajos científicos no arrojaban ninguna novedad desde el 2003 2005 y 2007 investigadores de Europa como Seralini Manatesta y Batistelli se empezaron a criticar la utilización de estos protocolos y digamos sostenían de que en verdad se tenían que hacer los estudios a plazos largos o tener en cuenta todo el ciclo de vida del roedor en esos estudios preliminares ellos ya evidenciaban de que digamos que había daños en el consumo a largo plazo en este caso de alimento transgénico o de alimento que había sido fumigado esas conclusiones llegaron en el 2011 2012 en el caso de Seralini donde demostró que los roedores a partir del cuarto mes por ejemplo en el caso de los machos presentaban tumores en el partido del séptimo mes presentaban tumores de sembras y cumplido el ciclo de vida más del 80% de los roedores presentaban que tenían tumores este debate científico fue muy importante porque digamos la OCDE que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que digamos bueno nosotros tenemos una mirada crítica pero bueno es la organización que se ha encargado de construir los protocolos de análisis de riesgo no solamente para los transgénicos y para los agrotóxicos sino también para los medicamentos es decir como la ONS o la FAO no se dedicaron a construir esos protocolos estos organismos empezaron a intervenir y son de alguna manera esas directrices que establecen como palabra oficial que debe digamos que debe cumplirse o cumplirse no que tiene que tenerse en cuenta bueno la OCDE a raíz de estas investigaciones científicas en el 2009 construye el protocolo para carcinogenicidad y toxicidad crónica estableciendo que en verdad los estudios se tienen que hacer de un año para toxicidad crónica y dos años para carcinogenicidad esto muestra la importancia de estos investigadores es decir después de Europa en el 2013 que tampoco establecía reglas de protocolo obligó a las empresas a que hagan estudios a plazos largos tomando en cuenta estas directrices de la OCDE que son producto de la ciencia digna bueno esperen que quiero aclarar el tema que en Argentina como yo les mostraba acá en los principios activos si bien se exigen digamos acá están dentro de las pautas o mejor dicho los requisitos que tienen que cumplir las empresas para presentar las evaluaciones digamos acá no se hace ninguna referencia al cumplimiento de estas pautas de la OCDE digamos que estableció en el 2009 y acá en los formulados directamente no lo exigen porque no están pidiendo lo que es las evaluaciones crónicas pero viendo los resultados que nos muestran los trabajos de Ceralini y Malatesta está claro que hoy toda la población está expuesta a una situación de daño grave irreparable porque estos agrotóxicos son aprobados sin tener una debida evaluación del impacto en la salud eso está comprobado digamos ¿no? bueno ahora lo que vamos a ver es el tema de las cancelaciones y de las restricciones es decir cómo se hace para prohibir un producto en Argentina el Senasa no es que lo autoriza lo que puede hacer es digamos anular el registro cancelar algunos usos digamos por ejemplo en relación a un determinado cultivo hacer la reclasificación suspender el registro o cancelar ciertas formulaciones como en el caso por ejemplo del 2-4-D cancelar lo que sería la fórmula Ester o las Ales para eso digamos es necesario abrir un proceso de análisis de riesgo porque bueno esto está relacionado con el tema del plazo indeterminado de la autorización que da el Senasa digamos ¿por qué? porque la autorización no es que se da por un plazo X digamos y la empresa tiene que presentar los estudios acá es una autorización de forma indeterminada y cuando surge alguna evidencia digamos se abre este proceso de análisis de riesgo para revisar los registros de agrotóxicos que están impuestos en duda bueno esas evidencias significativas o sea las evidencias que hay que presentar tienen que ver con la existencia de un riesgo de daño grave agudo para las personas y animales que pueda causar el agrotóxico también si implica la destrucción o modificación desfavorable a cualquier hábitat después también si ese agrotóxico implica un riesgo para la existencia de una especie amenazada de extinción y por último que es lo más importante si importa el riesgo para inducir a las personas a un efecto oncogénico reproductivo fetotóxico teratogénico o tóxico crónico o efecto tóxico atrasado esto es muy importante porque está comprobado si el efecto teratogénico tenemos el trabajo de Carrasco el trabajo de Almanovic es decir lo que es el daño genético el trabajo de la Universidad de Río Cuarto es decir esto está comprobado bueno acá vamos a voy a tratar de ser sintético no sé cómo vengo Mariela pero bueno voy a tratar de ir cerrando pero bueno voy a hablar del caso que nosotros estamos trabajando ahora ante la justicia que tiene que ver con el pedido justamente en base a esta información que yo les dije nosotros hicimos una presentación con respecto al glifosato pidiendo la apertura de análisis de riesgo tenemos que tener presente que el glifosato fue aprobado en la década del 70 y que la última revalida es decir la última revisión que tuvo fue en el periodo de 1996 y el año 2000 bueno acá tenemos un trabajo de nuestro compañero que está acá presente Eduardo Rossi que hizo la recopilación de todos los trabajos científicos del glifosato lo que nosotros hicimos fue volcarnos una planilla a Excel y mostrar cómo digamos estos trabajos que muestran evidencia de los riesgos del glifosato van creciendo a medida que van pasando los años es decir esto recordemos que la transgenia es decir la utilización de estos paquetes tecnológicos que implicó el aumento del glifosato comenzó en el año 1996 y vean ustedes cómo a partir del año 2000 ¿no? ese número va creciendo ¿no? estos números son trabajos científicos que muestran los riesgos del glifosato ¿no? riesgos cancerígenos riesgos de daño genético es decir también en el ambiente la biodiversidad bueno esta información nosotros la recolectamos también tomamos en cuenta lo que dijo la IARC en marzo del 2015 que declaró al glifosato como probable cancerígeno bueno y con esta recolección información muchas organizaciones con la red de médicos el FESPROSA el CEPRUNAT BIOS y la red salud del Chaco muchas organizaciones para desfumigar las escuelas también acá los compañeros de Entre Ríos decidimos ir a hacer una presentación administrativa previamente recortar esta información acá también recapitulamos el trabajo de la Universidad de Rosario que en su momento bueno teníamos los datos de 10 localidades de Santa Fe con 42.000 habitantes y una tasa de cáncer de 368 cuando la media es de 206 el trabajo también importantísimo de la comunidad de Río Cuarto que muestra el daño genético de los niños de Marcos Juárez en relación a los chicos de Río Cuarto donde las migraciones están más alejadas de las ciudades de las casas después el trabajo que hizo Medardo y Damián Marino con el Montemaís un estudio epidemiológico que también marcó la incidencia de los agrotóxicos en la salud de la gente del Montemaís que después dio lugar también a una ordenanza un caso emblemático interesante de cómo funcionó ahí el poder político con la universidad pública y se le dio una respuesta inmediata a la sociedad acá tenemos bueno estas informaciones que nosotros volcamos para llevar a la autoridad en este caso al Senasa cómo coincide el mapa de la soja críticamente modificada con el mapa del cáncer es decir este es un mapa que publicó el defensor del pueblo de la nación y este es un mapa que salió publicado por el Ministerio de Salud de Santa Fe es decir vean la coincidencia que hay estas son las localidades con la tasa de cáncer más alta y acá tenemos lo que es la concentración de la soja hay una similitud clara entonces bueno efectivamente hicimos la presentación ante el Senasa solicitando la apertura de análisis de riesgos y bueno eso fue el 5 de julio 2015 y tuvimos la respuesta del Senasa que fue el rechazo digamos de la presentación administrativa veamos los argumentos que nos dio el Senasa son tres básicamente el primero es que bueno cita el dictamen sobre el glifosato realizado por el CONICET en el 2009 todos sabemos no hace falta aclarar lo que implicó y lo que significó ese dictamen que fue elaborado para neutralizar el trabajo en la investigación de Carrasco con cita biográfica digamos de las propias empresas es decir de científicos que trabajan para las empresas una versión parcializada es decir si bien en un momento habla de cierta incertidumbre digamos tuvo una conclusión que es justamente esta que es la que toma en cuenta el Senasa diciendo que si se respetan las condiciones de aplicación de la etiqueta no existe ningún riesgo para la población con lo cual eso muestra claramente la parcialidad del dictamen después bueno nosotros planteamos el tema de la incertidumbre científica es decir está bien tenemos el dictamen del CONIC pero también tenemos la recopilación que nos hizo Edo con más de 500 trabajos científicos que muestran de que en este caso en el caso concreto de glifosato hay un riesgo de daño grave por lo cual supongamos que hay una discusión científica bueno estamos en presencia de un disenso científico y eso nos lleva a la incertidumbre y en el campo jurídico la incertidumbre en la Argentina que es mucho más amplia que la de la Convención de Río porque la Convención de Río habla de una falta de certeza absoluta y acá la falta de certeza es genérica inclusive la legislación la ley general de la ley general de la ley general habla de una falta de información con lo cual corresponde aplicar el principio de precaución bueno el SENASA digamos tiene un argumento bastante particular que dice que en verdad no resulta aplicado aplicable el principio de precaución porque sostiene que la legislación ambiental en este caso la ley general del ambiente solamente debe ser aplicada por la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Ambiente lo cual no es así es decir digamos en este caso la autoridad de aplicación lo que hace es reglamentar digamos la ley pero la ley es de orden público y tiene que ser cumplida por todos y por todos los testamentos del Estado y por todos los particulares es decir no tiene una excepción de aplicación de ley no existe eso y después bueno minimiza el dictamen de la llave es decir diciendo que bueno que existen algunos puntos farmacéuticos o aceites esenciales o infusiones como el mate caliente que el VIAR también considera como prueba de cancerígeno la verdad nosotros esto me acuerdo que lo vimos con Darío y directamente no lo respondimos o sea se lo ponemos porque digamos ya simplemente leer eso muestra claramente de digamos de cómo está actuando el SENASA frente a esta situación bueno estos fueron los tres argumentos por el cual el SENASA no aceptó la apertura de análisis de riesgo del glifosato y obviamente que nosotros no nos íbamos a quedar de brazos cruzados y fuimos a la justicia en junio de 2016 es un proceso es un proceso que está recientemente iniciado estamos ahí con unos avatares con el tema ahora de que la justicia se digitalizó y nosotros presentamos mucha documentación así que estamos tratando ahí de solucionar un temita pero bueno ahí lo que le pedimos a la justicia es bueno de impugnar esa resolución administrativa que abra el proceso de análisis de riesgo siempre pensando en que el glifosato tiene que ser prohibido en Argentina y previamente lo que pedimos es que se nos exhiban todos los estudios que presentaron las empresas principalmente Monsanto para obtener la autorización del glifosato porque hay algo que tenemos que tener presente voy a tratar de hacer rápido a ver esperen un minuto si se los puedo mostrar para que lo vean ¿qué es esto? es decir la última revalida que tuvo el glifosato fue entre el 96 y 2000 es decir que fíjense desde el 2001 hasta el 2015 todos estos trabajos científicos todas estas evidencias que hay que muchas provienen de la universidad pública ¿no? es decir que es hay un criterio digamos de imparcialidad digamos de cualimidad es información científica relevante que muestra la existencia de un riesgo de daño agudo en los animales de daño crónico o sea de efecto crónico en la población que obviamente obliga a que el CENASA tenga que abrir este proceso de análisis de riesgo esta revisión así que bueno un poco para alentarnos nosotros mismos los colegas nosotros sabemos que la justicia es lenta porque sabemos que es lenta pero bueno nosotros como o sea es un instinto de supervivencia como profesionales digamos de ir a la justicia para que ponga las cosas en su lugar sabemos que no es fácil que forma parte de un proceso yo siempre pongo el ejemplo de digamos nosotros hace 10 años que venimos trabajando cuando interpusimos la primera demanda en el 2008 a nosotros se nos rean en la cara y hoy digamos tenemos una realidad de más de 19 sentencias que muestran que la justicia funciona digamos funciona en el sentido de que le ha dado respuesta a los pueblos humillados es decir le ha dado respuesta a los pueblos humillados por eso nosotros alentamos a que la gente recurra digamos a la justicia es decir es mentira que la justicia ambiental no existe en la Argentina es decir eso es una gran mentira y digamos y si hay responsabilidad y si actúa con criterio y si actúa con convicción los resultados vienen tenemos el caso del juicio de Tuzangó que ahora van a hablar los colegas y los jueces que han participado es decir de muchos casos que han tenido una respuesta favorable yo sé que lleva tiempo que no es fácil porque no es fácil que lleva tiempo y por eso nosotros alentamos a que la gente cuando se vea afectada por las fumigaciones recurra a la justicia para tener una respuesta digamos y bueno están en esta lucha en la cual estamos todos y bueno eso es todo aplausos gracias 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 gracias